Luego de que la Secretaría de Vialidad y Transporte, Sevitra, realizara operativos para detectar las unidades que estaban en malas condiciones, han dado de baja 16 de estas, que según la Secretaría, no cumplieron con los requisitos que ellos marcaron. Los espacios de estas unidades están vacíos, por lo tanto, los concesionarios ya determinaron que en corto plazo tendrían que reponer las unidades que fueron dadas de baja, y así no perder el espacio que aún tienen. Sin embargo, así como hay unidades que dieron de baja, también hay otras que necesitan ser renovadas, y en los próximos días, los concesionarios tendrán que modificarlas, ya que de no hacerlo, estarían violando el acuerdo que tienen pactado. Las unidades que fueron dadas de baja no cumplieron con las revisiones físico-mecánicas, además de que sus asientos estaban en malas condiciones. Asimismo, el modelo ya era obsoleto. En próximos días, el personal de la Secretaría realizará otro operativo más en contra de las empresas que no han renovado sus unidades, y de igual forma, las van a detener hasta que cumplan con el acuerdo que se pactó antes de que incrementara la tarifa. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.